¿Qué es el Congreso de Izquierda Socialista? ¿Qué es el Congreso de Izquierda Socialista? El sistema es unipartidario, existe un solo presidente que tiene prácticamente, absorbe todos los poderes, por eso es totalitario, absorbe todos los poderes del Estado prácticamente. Y el otro postulado importante de ellos es que todos en una sociedad merecen tener las mismas condiciones, todos son iguales. En consecuencia, si alguien destaca o tiene mayor cantidad de bienes que otro que no tiene bienes, sencillamente el Estado, la rol del Estado de un Estado socialista es quitarle al que tiene en demasía para entregarle al que menos tiene, para ir camino hacia esa igualdad que para mí es una utopía en un Estado socialista, posteriormente un Estado comunista. Entonces, estos modelos lo que hacen es prácticamente ir a un unipartidismo con lo cual destruyen el sistema de partidos políticos, buscando consagrar un único partido que es quien, cuya dirección está a cargo de quien fuera quien sería el presidente o el que dirige todo el Estado. Entonces, bajo ese esquema es que se plantean reformas constitucionales de sectores de la ala izquierda, ¿no? Ir a ese tipo de modelos, violentando la propiedad privada, como ya les expresé en un momento, porque nadie podría destacar y un poco que aplastas la iniciativa o el esfuerzo del ciudadano que quiere tener mayor riqueza en función a su propio esfuerzo porque saben que se lo van a quitar, porque siempre va a haber uno que menos tiene y al final no alcanza para repartir a todos igual y al final lo que termina repartiendo sencillamente es pobreza, no riqueza. Entonces, este proyecto plantea, les decía, derogar la constitución del 93. Esta constitución que sentó pilares fundamentales para el desarrollo, sobre todo económico, del país, que atrajo inversiones, que otorgó seguridad, estabilidad política, estabilidad económica, a todo el que viniera a invertir, que consagró una separación perfecta de poderes, en fin, les dije hace un momento, el sistema democrático no necesariamente es perfecto, pero sin perfección es el mejor de los sistemas que existen a través de la historia. El sistema socialista ha caído en todos los países en los que se ha querido hacer ese experimento, así que discrepamos totalmente con este tipo de cambios. Pero vamos al proyecto, el proyecto que plantea es derogar la constitución del 99, volver a revivir la constitución de 1979, o sea, derogar la del 93, volver a la del 79, y encargar a la comisión de constitución del Congreso, que elabore un texto íntegro de una nueva constitución, para que se la plantea a una asamblea constituyente que sea quien la apruebe, y adicionalmente, que ese proyecto aprobado ya por la asamblea constituyente vaya a un referéndum, que es otro mecanismo también propio del sistema socialista que está siendo implantado, porque estos sistemas rompen el tema de la democracia representativa, y imponen voluntades ciudadanas en lugar del sistema de representación. Nosotros trabajamos bajo un sistema de representación, nosotros votamos para que personas políticas nos representen, tanto en la Presidencia de la República, como en el Congreso de la República a través de los congresistas que nos representan, como en nuestras localidades a través de gobernadores regionales, gobernadores o alcaldes. Entonces, es el sistema de representación. El sistema de representación es que tú le das el encargo por cierto tiempo, y le das el poder político, para que en nombre del pueblo, porque no todos podían gobernar al mismo tiempo, sería una locura que todos dirigieran órdenes, todos en un estado sería totalmente imposible, sería inmanejable. Entonces, se necesita ese sistema de representación. Pero cuando tú comisas a generar forados del sistema de representación, y diciendo, hay referéndum, con lo cual, oye, pero si tú me diste la representación, ¿por qué quieres que te devuelva otra vez para volver a comenzar? Espera que me des el plazo, el plazo que yo tengo, y luego puedes hacer lo que quieres. Me sacas, pones a otro o lo que fuera, ¿no? En fin. Y comienza, creó el sistema socialista, comenzó a crear en el Estado varios sistemas que han perforado el sistema representativo en el país. Comenzaron desde la época de Paniagua, incorporarse en mecanismos, se gobierna de transición, se reforzaron en la época de Toledo, en la época de Ollanta, siguieron reforzándose, en fin, mecanismos que han destruido. Entonces, el sistema de destrucción de la democracia representativa es debilitar el sistema representativo, con lo cual tienes representantes débiles que no tienen realmente control ni manejo, ¿no? Y tú puedes decir, otorgarle todo el poder político, todo el poder de un país, y generar un Estado totalitario que es lo que ellos proponen en base solamente a un presidente, que es lo que ocurre normalmente. Entonces, decía, este sistema que plantean ellos es retrógrado, es delicado, no debería darse, tiene fundamentación realmente, realmente exigua, escasa, y que habla, pues, de todos los temas, los temas incontradictorios, ¿no? Se establece que el escenario no abona a favor de establecer incremento de las inversiones. Estos señores no saben nada de economía. No han visto las curvas de desarrollo económico del país durante los últimos 30 años. Deberían mostrarles un gráficito, quizás nosotros pongamos nuevamente para que vean lo que ocurrió luego del cambio de la cuestión del 93, cómo funcionó la economía. Se levantó de una manera abrumadora, es decir, no hay, parece que están viviendo en otro planeta, en otro país, en un mundo paralelo, viven para plantear esto, ¿no? Y plantean, pues, reformas electorales, políticas, y argumentos realmente falaces y un léxico propio del sistema socialista, ¿no? Como si es un gobierno entreguista, una constitución entreguista, hay que ir hacia una reforma porque hay un fraude en la constitución, que es un sistema arbitrario, que no abone a favor de las inversiones, como les dije. En fin, una serie de argumentos propios de discurso de plaza pública, pero que realmente no caben, ¿no? Pero lo más delicado es ese proyecto, porque, o sea, les decía, les pone en manos de la comisión de constitución para que en un plazo pequeño, creo que 45 días, preparen una constitución completa. O sea, vamos a entregarle a Chejade y a Cairo, que es su asesor, para que elaboren la constitución, la nueva constitución. Imagínense ustedes, una constitución caidiana bajo la dirección de Chejade, aprobada por el Congreso y luego con un referéndum en el cual estaría atrás el presidente de la República batiendo banderas, porque para ir a los sitios donde hay problemas ahorita, las regiones que están sufriendo, que no tienen medios, que no tienen oxígeno, que no tienen nada, no va. Pero les apuesto que si va un referéndum para la nueva constitución, va a ser el primero que va a ser clavado en esos sitios, ¿no? Esto de acá, el riesgo de que se apruebe, no creo que sea mayor, pero la inestabilidad que genera la pérdida de confianza en los inversionistas, con el solo mencionar que vas a cambiar todo el modelo, sencillamente no tiene, tiene un costo altísimo para el país. O sea, basta con que lo hayan presentado, ya altera todo el sistema de inversiones en el país. Y eso es bastante delicado. Es una irresponsabilidad mayúscula el haber metido este tipo de proyectos. Y en la misma línea, pues, el Frente Amplio, este de izquierda también, plantea, pues, esto que también salió del ala zurda, pues, de este gobierno, que está liderada, yo creo que a todas luces, por Ceballos, el primer ministro, el impuesto a las grandes fortunas. ¿A cuál es lo que les dije? El bajo del mismo sistema, ¿no? A las grandes fortunas. Es decir, quítale al que tiene más, al que se esforzó para tener más, para darle al más pobre. Es el mismo esquema, el mismo esquema socialista es el que implantan. Todos estos sistemas son socialistas. Los quieren implantar a rajatabla acá. No ganan unas elecciones, pero quieren, bajo la mesa, comenzar a contrabandear este tipo de proyectos, ¿no? El proyecto propone, pues, una serie de impuestos a patrimonio sobre los 400 millones, sobre los 400, oterrón, 400 UIT, a los inmuebles les aplica el impuesto. Los inmuebles ya pagan impuesto predial, pagan impuesto a cabal, pagan impuesto a la renta, les va a clavar otro impuesto adicional. Vehicular, a los vehículos también. Si todos pagamos nuestro impuesto vehicular, nos van a clavar otro impuesto. Acciones y bonos pagan también impuesto a la renta. Depósitos bancarios pagan impuesto a la renta. Las obras de arte pagan impuesto a la renta. Es decir, quiere sobrecargar de tributos a los más exitosos, a los que más logra. Y a los que más contratan, porque los que más ganan es porque han esforzado más, porque han tenido una mayor visión quizás, porque han invertido y porque tienen negocios grandes y porque han contado. Y como efecto de eso, tienen una cantidad importante de gente trabajando. Entonces, generan empleo, generan utilidad, pagan tributos. A diferencia de quienes proponen este tipo de proyectos, en otros países buscan más gente que hagan eso. Buscan más gente que tenga más riqueza, porque esos son los que van a invertir más, los que van a generar más empleo, los que van a pagar más tributos. Acá no, acá lo quieres eliminar. O sea, elimina al que te puede pagar más tributos, elimina al que te puede contratar más personas. Esa teoría inversa que tienen de la realidad estos personajes de izquierda, ¿no? Otro proyecto, más o menos, en la misma línea lo presenta Freepap. ¿Freepap qué plantea? Un proyecto de ley que estudia a las grandes empresas de los subsidios, exoneraciones, ampliaciones, medidas de apoyo económico, las exoneraciones. Cuando tú haces una exoneración es para beneficiar a un determinado sector por un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo doy una exoneración al sector agro y le digo, elimina, porque están las grandes empresas ahí en el tema agro, ya la elimina. Paga IGB, ya, paga IGB, Ahora, toda la fruta que llega a tu casa, toda la comida que llega a tu casa llega con 18% adicional de costo. O sea, dan cuenta que eso en cascada llega al final, al consumidor final, genera más pobreza. No puedes estar pensando en este tipo de acciones teledirigidas casualmente acabar con los sectores que generan empleo, con los sectores que generan... Y esto ni siquiera es para sectores, es para que los productos lleguen a mejores condiciones. Cuando tú exoneras de impuestos a la gasolina, ¿qué haces? ¿Le estás dando al grifero? No, le estás dando al ciudadano porque va a bajar el costo. Cuando tú exoneras al sector agro de IGB, ¿qué le estás dando? ¿Le estás dando un beneficio a la empresa? No, se lo estás dando para que el ciudadano a pie no pague mayor costo por los productos que genere ese agroexportador, esa empresa agroindustrial. Entonces, falta visión, falta visión, falta preparación en los congresistas para que planteen este tipo de medidas, sobre todo en cuestiones... Todo esto lo plantean eliminar todo en un momento en que estamos con la crisis, o sea, que ellos no puedan hacer ningún tipo ningún beneficio, imagínese. Imagínese, destruir todas las industrias en el país, eso es lo que plantea FREPAP a través de este proyecto. Yo creo que un poco más de seriedad, en algunas cosas yo realmente respaldo al presidente cuando plantean este tipo de medidas torpes, medidas que no son estudiadas, este tipo de medidas que tienen una carga muy fuerte ideológica y que destruyen y que destruyen a la larga la situación del país y la estabilidad de un país. Vamos a trabajar con más seguridad y mientras sigan apareciendo el proyecto nosotros los vamos a criticar duramente, pero también vamos a felicitar por que haya proyectos que realmente vayan en la línea de mejorar las condiciones de la ciudadanía, de mejorar las condiciones económicas del país y de lograr una pronta reactivación económica. Eso fue todo por hoy, nos vemos en nuestra siguiente edición de Alerta Legislativa a través del Arte Empresarial. Muchas gracias a Antena Televisión que difunde nuestros programas y a DKR Televisión en Guaraz. Hasta la próxima, nos vemos.